Estamos muy emocionados para dar la bienvenida a los estudiantes para el año escolar 2021 y 2022. Sin embargo, con esta moción viene la preocupación para el aumento de casos de COVID-19 en nuestra comunidad. Conroe ISD se encuentra actualmente en un nivel de alergia de seguridad 4 de 5 niveles. El lunes, Conroe ISD tuvo el mayor número de casos de COVID-19 reportados en un solo día desde el comienzo de la pandemia. Durante nuestras primeras dos semanas de clases, hubo un total de 1,138 casos positivos reportados, 176 casos de personal y 962 casos de estudiantes, sin incluir hoy, viernes 20 de agosto. El miércoles 18 de agosto, el porcentaje positivo para el condado de Montgomery fue de 23%. Con estas cosas en mente, el distrito le urge a nuestra comunidad a tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los estudiantes y el personal de las escuelas para mantener nuestros edificios abiertos. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela enfermo o venga usted a la escuela enfermo. Informe las ausencias tomadas para la enfermedad y tome todas las medidas preventivas que probamos que funcionan el año escolar pasado. El distrito no puede exigir que ningún estudiante o miembro del personal use una máscara. Por favor, considere sinceramente usar una máscara durante este periodo de alta transmisión. Sabemos lo vital que es la instrucción en persona para nuestros estudiantes y los próximos días son fundamentales. En nuestro distrito se han discutido una variedad de planes en caso de que una escuela cerrará debido a ausencias del personal. Según las reglas actuales de la TEA, es posible que no tengamos la capacidad de hacer la transición a la instrucción remota este año. A menos que las reglas cambien, esto significa que los minutos perdidos debido a una cerrada de escuela pueden tener que recuperarse alegrando el día escolar o agregando días al calendario escolar, una combinación de los dos. Conroe ISD tendrá dos sitios de prueba de COVID-19 abiertos para empleados y estudiantes el sábado 21 de agosto. Nuestra ubicación principal de prueba es en el Departamento de Policía de Conroe ISD y una ubicación emergente especial en la McCullough Junior High. Para esta oportunidad se requieren citas. Para programar una cita o obtener más información, por favor visite el sitio del web en la pantalla. Mantener nuestras escuelas abiertas requiere que todos trabajemos juntos. Gracias por su colaboración.